Soy muy contenta de estar acá, en la pantalla del 13 principalmente. Es un canal que me fascina, que admiro mucho, desde siempre. Y estar en Polka también es una emoción grande. Trabajar en Polka es un gran placer. Se nota que es una productora que realmente sabe mucho de televisión, por cómo te cuidan, por la calidad humana que hay, por cómo se trata el actor, la relación que hay entre los técnicos, los actores, los peinadores, los camarógrafos. Es realmente un estudio de televisión. Todo es lindo, todo es buen trato, y eso no es tan fácil de encontrar todo el tiempo. Mi papel se llama Dolores. Vengo a hacerle guerra a Isabel, a Cedo, ¿no? A Laura. También lo divertido es el carácter de ella, porque es como muy profesional, se viste muy a la moda. Tiene todas cosas como de mega calidad, pero a la vez es inteligente y de mucho carácter. Está dispuesta a todo con tal de tener éxito. Esas mujeres como bien fálicas, viste. Les mando un beso a todos ustedes que lo miran siempre guapas y espero que les guste mi participación acá.